Ahora sí, gente. A ver, vamos a seguir. A ver, ahora tenemos que salir de la habitación. Vamos a usar el dinero que tiene la pama. 154 mil, ¿sabes? No, no. No, no. No, no. Nada, nada, nada. No, nada. No, nada. no me lo haría no me lo haría si no me hacía no me hacía no me gusta y no crees lo que pasa me veo la arma va a hacer y veo una luz en el atleta y algo se pone en el piso ¿qué fue? me veo y es el pelillo de la arma que estaba usando si ¿Posible delito? Posible delito Vale Hay que hacer este delito Just move carefully, don't get spotted Let the profiler do the work Alright This guy should be close now He's in the middle, man This guy should be the victim This guy should be the victim This guy is close I can feel it This guy is Hey, we need to talk There's nothing to talk about We're done, deal with it You're so fucking wrong I'm not done yet I'm going to stop it now Yeah, what do you want? Why did you want it? Lulu, how did you get out of the bench? How many of us Oh, ah Oh, a little Ok, let's go How did you spell it? The powers that seemed to be with 300 bullets Ok, we will finish the one I'm going to keep the abilities ¿Y ahí no han llamado al portero o no? Sí ¿Qué coño? ¿Cómo se juntará la moto? No se ve que Aiden era la construcciónista Mira, te voy a marcar esto, tío, para ir yendo, ¿sabes? Esto es de los trenes, ahora hago así Este es el vehículo que os he dicho, comencé a adelantar un poquito la historia Si, esto es lo que acabas de hacer, pedí vehículos y todo eso Y ahora esto, que más fácil, ya sabes, hace un viaje rápido Tendré Que este juego tiene ya años, literal, no sé cuánto tendrá Pero cuando acabemos este, empezaré con el West Dog 2, así que... Bueno, es que ha ido mal Es que tiene que ir, lo he hecho bien Pero no tiene que haber ido por ahí No he estado en Nicky desde el funeral ¿Estoy listo? Sí Ya, después Ya, ya está No sé Ya lo hemos rompido todo, tío No tranquilizas, coño, que no me voy a atropellar A ver Tengo que ir por Askey ¿Qué es eso? 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 Es una de las noticias de Elena. Jax y la adoran. Todos lo hicimos. Y me he visto el divertido. Los niños estaban jugando vigilantes. Imitando a ese chico que se están hablando en la televisión. Me dame. Jax era el vigilante. No, ellos eran todos los vigilantes. Y yo era el único villano. Pero yo hago un malo y malo. Yo le daba a la mierda. Me hubiera llegado antes. Me hubiera acusado. No te preocupes con mi hija. No te preocupes con mi hija. No te preocupes con mi hija. Pero papá insistió que su chico iba a tener su cumpleaños. Esa cosa era una abominación. Todo llorado y llorado. Eso era papá en un minuto. Él hizo muchas cosas malas, pero siempre fue sobre la familia. Escucha a mí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Quién es esto? ¿Crees que la ID de Blogging Color te escondire? No sé qué es tan divertido. Pero la policía no va a encontrarlo muy divertido. No te preocupes. 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 Qué es lo que le digo. Bueno, te preocupes. Bueno, luna llamada. Escucha. La policía puede recoger esta llamada. Ya lo voy a hacer yo. ¿Dónde viviste? ¿Cómo están las puertas en esas puertas? ¿Quién es esto? ¿Por qué te llamas? ¿Te sientes segura, Nicky? ¿Quién era? No importa, solo un poco de maldito que se ocurre. ¿Crees que esto es suficiente? ¿Tienes conocido su voz? ¡Oh, Dios mío, Aiden, dejadlo, está bien. Está bien, él cree que puede entrar. ¿Cómo sabes lo que cree? ¿Estás revisando las puertas? Mira, puedo manejar esto de mi propia. No necesitamos tu ayuda. Nicky, puedo encontrar este tipo. Ok, mira, Aiden, Dios mío, no has cambiado nada. No necesitamos tu ayuda. Por favor, stop trying to fixar nuestros problemas. Cada vez que intentas, solo te hacen cosas peor. ¿Puedes ir? Sí, creo que es una buena idea. Vamos a arrastrar a la llamada y pegarle dos hostias. ¡Onto en la cabeza! ¡Onto en la cabeza! ¡Vamos a ver la cámara así de para arriba, por favor! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! Antes yo, me había equivocado y sabía... ¡Ah, por culo, hombre! ¿De dónde salió el coche? ¿Está tan rico? ¡Suscríbete! ¿Tres a phone call? ¿Cómo puedo recorrer a mi mejor cliente? Espera, ¿qué estoy mirando aquí? Es de un hombre que ha asesinado mi familia. Quiero saber quién le dio. Bueno, la calla llegó de algún lugar en el distrito de Lube. Pero eso es lo que puedo ver. Ok. Si puedo hackar el CTOS dentro de la Lube. Entonces debería ser capaz de pinpointar la fuente de esa calla. Vamos a hacer eso. Lube está construyendo un nuevo centro de CTOS en la Lube. Es perfecto. Detsk trató de atacar ese centro de la última semana. Hemos fallado y solo añadieron más guardias armadas. Así que no es fácil. Cuidado. Me parece que me gusta. Me encanta. Lube está en los trabajadores privados para guiar a los centros de CTOS. Estos chicos estarán preparados para la acción. Y estaré listo. Vale, perfecto. Tenemos misión. Ya. Bueno, nada. Tengo 2.000 pavos. Pues... 600 pavos, 1.200 pavos. Me pillo la... ...el tirón, ¿no? Están pillando a la coño. Estaba hablando de que vamos a atracar. No sé, pero esto iba a hacer un... ...de seguridad cambia. La señora blanca de Charlotte Gardner fue decisiva. Vamos para allá. La seguridad de Chicago es paramount. Que nada haya pasado. Vale, tenemos que entrar aquí. Me voy a intentar no matar a nadie ¿Acaso que sea necesario? Nada, soy gilipolla, tío Nada Más para adelante veréis lo que intento hacer es dar control y es una cosa como que ralentiza el tiempo y está todo guapo No quiere matar a nadie pero... Esta bato confía en darle al counter que me haga la habilidad Que se me da por completo Que va a ser la próxima habilidad que me aprenda No Que es obligatorio, vamos Y también Hay que pillar todas las armas que tenga Porque se acumula No se acertan pro ni nada Sin que... Eso es bueno Hola, pollo Quiero... No quiero matar, tío A nadie Osea Lo quería hacer bien pero... No me ha salido, tío Estaba matando... Uh, qué difícil Qué cosa más complicada... Qué cosa más complicada... Qué cosa más complicada... ¿Qué? Te eres una mierda ¿Y chica de mierda? ¿Te ha ganado mi vida? Te ha ganado... ¿Qué chica de mierda? ¿Y ahora voy a cortar tu harta y poner la cabeza en una cabina de mezclina? ¿Mami? ¿Estás yo? Sí, 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 hermosa No te preocupes, me encanta Todo está bien, te vuelves a dormir, ok? Ok, te amo Sí, te amo también F***ing cunt ¿Qué es eso? ¿Qué está dentro de casa de alguien? Parece que el CTOS está compilando todos los detalles de los ciudadanos privados No es malo que DETSEG despide el CTOS ¿Qué onda el drone? ¿Qué está haciendo? No me jodan que es el típico desesperado que busca con un drone una chica pernuda ¿Quién? ¿Cómo no, tío? Típico, típico Vale, el último hackeo Va a ser WTF, tío Es el mismo, ¿no? Sí, es un desesperado, tío A ver, es desesperado pervertido Típico de mirar... Con... Con tres copias de cristal a otra gente Sí, sí Ese es... Más aquella que nos interesa Chachis uno, gracias por su faloteo Bienvenido, bro Típico de mirar 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 Te mando que te cubre algo Yo no lo chico Típico de mirar tan bueno Típico de mirar No tengo más el Naruto tío Ta 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 Es un trabajo de entrega Tiene que mover a algún tipo Quiero decir, ¿cuál es eso? Solo teniendo en cuenta que mi reputación es en la línea Y él está pagando un dólar top Para el mejor conducir en Chicago Y él está en su suerte Que te haga de chofer ahora, ¿no?